La reforma fiscal 2014 generó más bajos en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta donde se solicita las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Os saludo con mucho gusto transmitiendo a través de Zoom. Y bueno, pues para mil presentos de actitud modulada, al igual que en los diferentes Facebook Live de Radio Mexicana, nuestras noticias, Inmersio Acuárez y Solo Negocios Radio. Esto es una emisión más de su programa Solo Negocios Radio. El día de hoy, pues con mis compañeros del equipo con el que transmitimos este programa semanalmente, estarán entrando en diferentes momentos, Emanuel García, Luis Enrique Gutiérrez, Guillermo Soria, también Tania que ya está, Carlos Pérez que hace mucho no estaba con nosotros, pero pues por ahí anda, y las chicas de IMEFO Universitario que posiblemente también puedan acceder. Y la razón es que pues hoy cumplimos 17 años de haber iniciado el programa, programa que ciertamente ha tenido algunas interrupciones en la transmisión. Tenemos aquí en Radio Mexicana y en Radiorama un año y medio, pero bueno, pues hace ya 17 años, el 16 de junio de 2003, y sí fue el 16 de junio, no 17, empezamos este proyecto. Y bueno, pues la intención de hacer esta reunión con mis compañeros es platicar un poco acerca de algo más macro que los proyectos o las prácticas concretas que hacemos constantemente. Obviamente sobre el contexto no lo podemos negar, tenemos una situación histórica fundamental a tratar, pero también hacia adelante, ¿no? Que viene hace rato platicada con un cliente sobre un contrato de arrendamiento y la posibilidad de ya ir incluyendo o considerar incluir cláusulas que puedan prever este tipo de asuntos o no. Y bueno, pues de así te vas a temas enormes, ¿no? Probablemente los bancos y quien tenga experiencia bancaria, Ana Carrillo se está sumando. Hola, Ana. Pues también podrían hacer contratos que puedan contemplar este tipo de esquemas o incluso seguros que puedan prevenir temas de estos, ¿no? Pero estos son cierto tipo de acontecimientos como el de la pandemia, tenemos otros. Y entonces este tipo de temas son los que vamos a estar desarrollando en la siguiente hora. Así que lo invito a sintonizarnos y bueno, pues saludo a mis compañeros. ¿Cómo están, Tania? ¿Cómo estás? ¿Estás en mute? Muy bien, gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Fui contento de acompañarlos nuevamente después de algunos meses de no haberlos visto, de no haberlos escuchado. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien por acá. Y Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vimos en estar aquí hoy. Gracias. Gracias por tomarse el tiempo. Digo, cada quien tiene su espacio y obviamente su agenda, pero pues les pedí que estuvieran. Y vamos empezando con la temática, ¿no? Tenemos en el contexto un planeta en un conflicto recesivo, probablemente el más amplio de la historia, al menos documentada. No tenemos realmente mucha información para saber qué tan profundo puede haber sido el conflicto que ocasionó la pandemia de la peste negra en el siglo XV, por ahí cuando ocurrió. O si quieren irse más hacia atrás, pues tampoco tenemos mucha información certera de conocer los alcances de las condiciones de vida. Por ahí hay un video que olvidé traernos para poderlo poner, pero es un médico que juntó a gente de sistemas y habla en una serie de gráficos de las informaciones médicas, que puede ser como un elemento del desarrollo económico sostenido, cómo sí ha evolucionado la humanidad y cómo incluso podemos aseverar que hoy sí estamos mejor que antes. Quizá en este momento de la pandemia muchos puedan dudar de este argumento, pero ciertamente hemos atendido de mucha mejor manera, incluso esta pandemia, con todo lo que podamos criticar de los gobiernos individualmente, que sucede que no sabía yo que en el 69, en medio de Woodstock, estábamos en una pandemia, o de la pandemia de la fiebre española, que se llamó así allá a finales de la década, a los 10 de 1918, por ahí. Y entonces, pues obviamente se va evolucionando según ese video, según esa información que arroja, en términos de que cada vez hay más gente que puede vivir mejor que en comparativos previos. De cualquier forma, en este momento vivimos unos momentos, como decía, más complicados en términos de recesión económica de la historia. No es una cosa que como economistas veamos la famosa gráfica de una UBI que rápidamente sube, porque para colmo ahí sí entran los temas y las críticas a los gobiernos existentes, y que en su caso pudiera prolongarse suficiente tiempo como para generar daños importantes en elevación de pobreza, elevación de la inequidad, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí pues abro el micrófono y saludo aquí a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que nos se suma. ¿Cómo estás Luis? Hola, ¿cómo están? Y les decía aquí a los compañeros y planteaba, ¿no? Estamos en un contexto con uno de los momentos probablemente más complicados históricamente en términos recesivos de la economía mundial. Y sin embargo, sí, decía yo, a partir de un video que vi de un médico que en Estados Unidos hace un análisis de las condiciones médicas en la historia con la información disponible, y señalaba que pues estamos mejor hoy, y no necesariamente hoy en junio de 2020, sino que este video debe tener un año, dos años, pero que la manera de atender y de resolver los problemas a través de la historia pues ha sido cada vez mejor y se destaca pues con la cantidad de años que tenemos de vida promedio hoy en día en el mundo y con los avances médicos y tecnológicos. Pero bueno, entrando de nuevo al tema, de cualquier forma, con la información disponible, podemos saber que es la peor recesión que se ha vivido en el mundo y que seguramente durará algún tiempo, ¿no? Entonces, no sé quién quiera aportar algo al respecto sobre ese contexto que planteo en la mesa. Pues, Alejandro, voy a tomar la palabra. Adelante. Creo yo que la situación ahorita que estamos viviendo, ya se están viendo ahora sí que esos resultados de lo que trae toda esta, lo que trae el COVID, ¿cómo? Yo me, ahorita les quiero platicar algo que estamos viviendo personalmente en la empresa, en diferentes empresas en las que trabajo. Y comenzamos a buscar o solicitar personas que se incluyan dentro de los empleos que estamos ofreciendo. Y yo me acuerdo que hace unos meses, el año pasado, si nosotros poníamos una vacante, nadie, nadie se acercaba o eran uno, tres, cuatro personas. Y ahorita creo yo que es asombroso la cantidad de personas que están buscando trabajo. Entonces, creo yo que ya la situación como tal ya nos está afectando a nivel localidad, Ciudad Juárez. Y ya es un momento también en el que las personas están de cierta forma valorando el trabajo que tienen actualmente, si lo tienen, porque saben que las cosas o la situación a nivel mundial no está de la mejor manera. Y las personas que están fuera realmente están, hay muchas personas que andan buscando, ¿no? Dónde posicionarse, porque es evidente que se han cerrado varios espacios laborales, ¿no? Claro. Se suma también Guillermo Soria, por ahí estaba añadiendose, los saludamos. Y pues no sé si alguien más quiera comentar. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí listos para el festejo de este aniversario. Bueno, pues estábamos en medio de platicar cómo está el contexto. Entonces, no sé, Carlos, Ana, que entraron antes, quisieran comentar algo al respecto. A mí me parece interesante el comentario que hace Tania. También he visto ese efecto que hemos tenido de manera local y veo que no únicamente es para los casos en los cuales las personas se han quedado desempleadas. También son mucho las personas que han visto que no o han encontrado que no tienen la estabilidad necesaria en sus empleos. Esa es otra cosa que he visto y que se dejó ver en estas fechas, ¿no? Con esta crisis. Si tu empresa no estaba preparada para enfrentar este tipo de crisis, no únicamente en el ámbito económico, sino en el ámbito laboral, es algo que, a mi parecer, y como lo he visto con algunos compañeros, genera incertidumbre respecto a sus mismas posiciones. Entonces, empiezan a buscar alternativas en posiciones que probablemente les darían incertidumbre que actualmente no tienen, pensando un poquito más a largo plazo. De acuerdo. ¿Anna o Luis? Sí. Justamente yo el viernes estaba viendo un video que nos proporcionó la comunicación de Chihuahua, donde mencionaba que Chihuahua y Ciudad Juárez se separaban en dos partes de regiones. Entonces, eso se me hizo muy interesante porque el gobierno federal había mandado como un aviso de que el estado de Chihuahua en completo se había quedado en color rojo. Y ya les dijeron, el estado de Chihuahua dijo, no, oigan, hay que tener otra manera para nosotros poder avanzar con nuestra economía, porque no vamos a poder ser capaces de tener más tiempo en rojo. Entonces, lo que hicieron es que ellos mismos hicieron como su propio índice y dijeron que pusieran como distintos porcentajes a los índices y el valor que fuera distinto. Y gracias a eso, la mayoría del estado de Chihuahua logró cambiar a color naranja. Solamente que se dividió, como ahorita mencionaba, en dos regiones, que es región Chihuahua y región Juárez. La región de Juárez es un poco más pequeña que la de región Chihuahua, que son solamente 10 entidades. Está Chihuahua, Casas Grandes, Villa Ahumada y, pues, municipios cercanos a Juárez. Y la región Chihuahua, que son alrededor de 57 municipios, ese ya, pues, son los que cambiaron a color naranja, ¿no? Y esto se me hace que es algo como muy importante de ver, porque aquí en Juárez siento que esta semana no se han respetado, bueno, en toda la cuarentena, pero en esta semana no se ha respetado que seguimos en color rojo. Y siento que muchas personas ni siquiera saben que hay dos tipos de regiones en el estado. Claro. Sí, nos decían en la mañana que en Juárez en ningún solo día se ha logrado bajar de 40% la movilidad, ¿no? O sea, hemos sido algo irrespetuosos en el manejo del tema y que probablemente, pues, nos pega en términos de que muevan el semáforo famoso y podamos tener más actividades económicas. Luis, ¿tu opinión? Bueno, yo creo que nada más que hay que considerar que la economía de Juárez es relativamente distinta. De hecho, tiene sus propias particularidades con respecto a una economía como la de Chihuahua, que es más diversificada y tiene otras formas de atender, pues, sobre todo esto que llamamos el mercado laboral. Y en Juárez, pues, es un poco más complicado. Más complicado en términos de la proporción de informalidad, más complicado en términos, obviamente, del peso de la industria maquiladora. Y eso también determina el nivel de movilidad. El hecho de que se tenga que abrir, por ejemplo, de que se permita abrir como actividad esencial a la propia industria automotriz y nosotros debemos entender cuál es el peso de la industria automotriz en Juárez, pues, ya nos da idea del nivel de movilidad que se va a dar y, sobre todo, de la probabilidad de contagio. Aún tómense las precauciones que se tomen y, entonces, además, pues, también de esta poca prudencia que también ciertos grupos de población tienen al estar saliendo sin necesidad de hacerlo, ¿sí? O sin tener que realizar una actividad esencial. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta que los mercados laborales, la estructura económica de Juárez, que es distinta a la del resto del Estado, también está imprimiendo una dinámica y una propia, una forma de ir desenvolviéndose este problema de la epidemia, en este caso pandemia. Claro, de acuerdo. Memo. Oye, pues, bueno, escuchándolos, yo creo que sí, primero tenemos que partir de eso. Ahorita comentaban, en la ciudad Juárez y la capital del Estado, que es Chihuahua, económicamente, culturalmente, en todos los sentidos, hasta en el clima, somos dos ciudades diferentes. Me viene el caso, me viene la memoria, cuando yo estuve presidente de ANATIC y que tenía que negociar con los proveedores a nivel nacional y que decían, bueno, es que usted está en Chihuahua y todos no lo querían que lo fuéramos a tomar capacitaciones en Chihuahua o que fuéramos a los eventos a Chihuahua. Espérense, tomen un compás y marquen la distancia en el mapa entre Ciudad Juárez y Chihuahua. Y luego ese mismo compás, llévenlo al centro del país y pónganlo en México y tracen un círculo. Y van a ver la distancia que estamos de todas esas ciudades. Esa distancia que está entre Juárez y Chihuahua, mucha gente no la entiende. Entonces, eso hace que seamos dos culturas totalmente diferentes. Nosotros estamos pegados a Estados Unidos. Y desgraciadamente, además hemos tenido y hemos vivido por muchos años que al ser Chihuahua la capital del estado, ya ha podido negociar, inclusive con la industria maquiladora, pues la ubicación de mejores plantas con mejores tipos de trabajadores, donde hay ingenieros, donde hay gente que a lo mejor, por el tipo de trabajo que realiza, puede hacerlo desde su casa. Y sin embargo, cuando son plantas de mano de obra de intensiva, pues esas por lo general están aquí en Juárez o en algunos otros municipios donde se necesitaba ubicar una planta de este tipo para dar trabajo a la población local. Y esas características que nos hacen tan diferentes, o sea, realmente somos dos estados en uno. Y lo veíamos antes, éramos de los pocos, éramos de los pocos estados que teníamos una subdelegación en algunas de las secretarías de economía, en el IMSS lo vemos, tenemos subdelegación Chihuahua, y en Juárez hay dos subdelegaciones por la misma. Nosotros tenemos más empleados, inclusive en la ciudad de Chihuahua. Entonces, todo eso hace que sea muy complicado y muy diferente todas las condiciones que se den, tanto aquí en Ciudad Juárez como en Chihuahua, para lo laboral, para lo económico, y también ahorita para atender este tipo de problemáticas. Porque a veces dicen, sí, mándenle mil equipos a Chihuahua. Pues sí, pero Juárez necesita otros mil, porque Juárez se puede ser aparte, ¿no? De acuerdo. Tenemos que hacer corte en la radio. Regresamos unos segundos, estamos aquí en el 17 aniversario de Solo Negocio Radio. No se vaya. Ahí ya debemos de estar en corte. Pues sí, también es otro tema, la heterogeneidad del país, ¿no? O sea, Juárez-Chihuahua como un ejemplo, pero si te vas a la comparativa también con el resto del país, también tienes condiciones sumamente diferentes, lo que pueda necesitarse y darse en Mérida o incluso en Cancún. Leía que se iban a empezar a promover en términos turísticos juntos, Quintana Roo y Yucatán. Pero también te vas a la Ciudad de México y es otro asunto, completamente diferente. Y también eso obliga tanto al empresariado como al gobierno a tener que tener conductas diferentes en el tratamiento a cada quien, ¿no? Así es. Otro de los puntos, y yéndonos a Juárez, es esta relación también con el paso, ¿no? Quizá incluso tenemos más equiparación o simbiosis con el paso que con la ciudad de Chihuahua, por lo que decía Memo y incluso también Luis, entonces, y Ana también, ¿no? Entonces, este, pues también con respecto al paso, Texas, ¿cómo ve nuestra vinculación? Históricamente, en los últimos 20 años, ha venido bajando la dependencia comercial del paso, Texas, con Juárez, en cuanto a que nosotros vamos y consumimos, en función de que han hecho un mayor trabajo de diversificar creciendo Fordulis y algunas otras actividades. Pero, al final del día, tenemos un impacto importante en su economía y ellos en la nuestra, y ahorita está truncado con esta inhibición de poder cruzar, ¿no? O prohibición. Entonces, también, pues, ¿cómo vemos nuestra economía regional, no? Va a estar interesante conocer los números del sector comercial del paso durante estos meses. Hace mucho tiempo, cuando estaba ahí en la Canaco, nos decían que en los estudios, en el número de, por ejemplo, en el IMSS, el número de empleos en Ciudad Juárez del sector comercial es mucho menor a la media nacional y en el paso es mucho mayor. Eso que nos hablaba, que en Ciudad Juárez hay muy poco empleo en el sector comercio, porque si te fijas aquí, pues, es muy raro ver mueblerías pequeñas, tiendas de ropa, cosas que normalmente vamos y consumimos en el paso. Tú te vas a la ciudad de Chihuahua y allá ves tienditas de lámparas y de muebles y de accesorios y todo esto, que aquí no las ves en Ciudad Juárez. Tenemos una economía bien distinta. Entonces, hay que ver cómo le va a pegar todo esto al paso, porque, pues, realmente ese sector principalmente, pues, vive de mucho de los consumidores de este lado de la frontera, que vamos por allá. Claro. Ahí estamos regresando al aire en 1300 de AM y, bueno, pues, seguimos aquí platicando y ahora yo les cambié un poco la visión hacia lo que es esta zona binacional, ¿no? El paso y Ciudad Juárez, que incluso Las Cruces, también tiene una liga por su cercanía. Y quizá, no sé, Luis Enrique, ustedes hayan visto en alguno de los estudios que desarrollan o que han desarrollado en la UACJ a través de los años que conozcas, que hablen de este impacto y que ahora pudiéramos empezar a destacar cómo, pues, se nos está quebrantando esa parte económica, ¿no? No, es definitivo. De hecho, si nosotros hablamos de un concepto, un término muy técnico que es multiplicador del empleo, la economía de Juárez tiene un multiplicador del empleo mayor en el paso que la propia industria maquiladora como multiplicador del empleo en el sector terciario. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada empleo de industria maquiladora es menor que uno el empleo en el sector comercial o de servicios. Entonces, el multiplicador es muy bajo contrastado con otras economías regionales, otras economías locales del país. Y esto tiene que ver también mucho con que la economía manufacturera ha dominado de tal forma que no permite, sobre todo por la masa salarial que es muy baja, se puede decir que se crea empleo pero no se crea masas de ingreso suficiente, pues no dinamiza el sector comercial en el caso de Juárez. Pero en el caso del paso, es decir, parte de esta masa salarial nuestra, sobre todo de las clases medias para arriba, de la clase media para arriba, pues se va y se consume en el paso de Texas porque nuestra ciudad no juega un papel central. Es decir, eso se ve en economía urbana, no tenemos nosotros el papel de centralidad. Entre mayor sea la centralidad de una ciudad, más diversificada su actividad. Es lo que estabas diciendo, Guillermo. Entonces, la ciudad de Juárez no tiene esa centralidad, no juega ese papel. Y en esta dinámica de competencia, sobre todo comercial, con el paso, pues se ha estado perdiendo constantemente. Por lo tanto, no está generando el empleo comercial que debiera. Ahora, entonces, cuando la economía de Juárez empieza a no recibir el ingreso, que depende mucho del mercado mundial, de la demanda, sobre todo norteamericana, y deja de recibir ese ingreso, hay cierres, hay paros técnicos de la infravaluadora, hay menos demanda de producción en Estados Unidos, pues entonces la primera economía que se ve afectada, en términos obviamente locales, es la del paso a Texas. Sí, porque nosotros tenemos, insisto, nosotros tenemos un multiplicador muy elevado para el paso, en términos de su propio sector comercial, y lo primero que ocurre cuando baja esa demanda, cuando hay una crisis, es que el paso también decrece más rápido. Eso ocurre. De acuerdo. Ana, ustedes han estado haciendo varios eventos, y viendo conferencias por IMEF universitario, tanto nacional, como los grupos locales, y seguramente habrán tocado algún tema de este tipo, con las diferentes ciudades fronterizas que tiene IMEF universitario, y en su caso, ver el alcance de, si es algo que pasa con las demás, o si estamos en exclusión nosotros. Justamente hoy nos tocó, bueno, nos iba a tocar tener, un evento que había organizado el TEC de Fares, pero se tuvo que posponer, porque el ponente tuvo problemas, entonces, no lo, lo pudimos tener, pero algo que también quería comentar, es que justamente, hoy se va a publicar, este, pues, en la ciudad, ¿no? entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, es que pues sale la gráfica, y en la gráfica nosotros podemos ver, que por ejemplo, lo que fue enero de este año, tenía más de 5.600 empleos generados, a comparación, que fue en marzo, que fue cuando empezó a tener números negativos, en números negativos, en números negativos, se perdieron alrededor de 3.300 empleos, y va, en abril aumentó la cifra, casi 100 empleos más perdidos, pero lo que podemos observar en este mes de mayo, es que, pues mejoró un poquito ese número, de empleos generados, sigue siendo un número negativo, pero sí, son 200 empleos generados de vivencia, entonces, pues, habrá que revisar estos datos, y checar, qué es lo que está causando, que el mes anterior, hubo como, una pérdida de empleos tan grandes, y este mes, no ha habido el impacto que hubo. De acuerdo, y en el sector financiero, Carlos, tú que estás más vinculado, en algún momento dado, de tus actividades profesionales, ¿cómo viste el sector empresarial, cómo se estaba conduciendo el año pasado, y cómo se preveía, con esta pandemia, que pueda ocurrir? Se hablaba, el IBEF, el día de ayer, hizo su conferencia de prensa mensual, y decía, el sector financiero sigue sólido, pero trae retos, que le puede traer problemas, y ese es el único elemento de ventaja, que el momento tenemos, frente a la recesión 2009, de que aquella fue una crisis, que el sistema financiero se tronó, y en el caso de esta pandemia, no necesariamente estamos en esa situación, al menos al momento. Claro, Alejandro, usted sí, tenía primero un pequeño preámbulo, como que quería mencionar, y llegar a ese punto, primero, comentabas al principio del programa, que esta es una, es una o la peor crisis que hemos tenido, al menos registrada, cuando empezaron a hacerse, las primeras publicaciones, de los primeros datos, que surgieron, en los últimos dos, tres meses, se mencionaba, que es peor, que la gran depresión, entonces, conforme han pasado los meses, se ha ido, en cierto modo, deteriorando, las expectativas de crecimiento, que se tenían, para este año, y para el siguiente, y me llama mucho eso la atención, porque, lo que me dice, es que, no tenemos todavía certeza, ni la más mínima idea, de que tan profundo, va a ser el golpe, tengo aquí una imagen, donde estoy viendo, los reportes, de las perspectivas del IMEF, a junio, y como se ha ido, deteriorando, de abril, mayo, junio, de un 6.70 negativo, un 8%, y actualmente, un 8.5% negativo, y eso, pues es algo, bastante alarmante, en el sector financiero, me tocó, ahora que estuve, con un pequeño acercamiento, en grupo financiero, Banorte, ver exactamente, lo que estás mencionando, de hecho, es uno de los bancos, que hace, ese comentario, seguimos sólidos, como grupo financiero, la economía, este, no va a dar, pero, la verdad es que, sí entro mucho miedo, cuando, cuando empezó este asunto, este, cuando todavía, ni siquiera había llegado, a, a México, los, los grupos empresariales, bueno, la, el área empresarial, de, de bancaria, empezó a cuestionar, a sus, a sus, a sus acreditados, ¿no? A nivel empresarial, qué, qué expectativas tenían, de, de este, de estos hechos, cuando llegaran a México, cómo, cómo irían a golpear, cómo irían a afectar, su cadena de suministros, y la realidad es que, me tocó ver, ahí mismo, que no estaban, tampoco, como bancas, preparados, para recibir ese, ese golpe, para recibir este golpe, incluso siendo, o sea, el segundo banco, tercer banco, el segundo banco más grande, del país, no tenía información suficiente, para poder haber reaccionado a tiempo, no, no, no hubo, aunque, entonces, ahorita hablan de que siguen sólidos, pero la realidad es que fue, eh, tomando medidas drásticas, en momentos muy, muy puntuales, este, la reserva, la reserva desincrementaron, de manera importante, cuando las empresas empezaron, a solicitar las prórrogas, que es algo que, que yo creo que, o no creo, por ahí vi que alrededor de 40, 50 por ciento, de las empresas, habían solicitado, estas prórrogas, de, de al menos, de los capitales, y otros tantos, de los intereses, por estos tres, cuatro meses, que al final van a terminar, por hundirlas, al final del periodo, en el caso de que, no, no puedan, este, acumular la suficiente cantidad, o tener este flujo, para poder enfrentar, ese, esa erogación, que prorrogaron, tres, cuatro meses, y es ahí donde llego, a otro punto que comentabas, seguimos vivos, la economía se ha degradado, las empresas se han, se han perdido bastantes, seguimos bien, seguimos, todavía no resintiendo el golpe, al 100 por ciento, por así decirlo, porque teníamos ese, ese, digamos, ese retraso, que nos dio el sector financiero, te quedas con el dinero, que te presté, te lo prorrogo, sigues teniendo flujo, pero en tres, cuatro meses, no tengas que pagarme, nos vamos a agarrar la cara, y eso todavía falta, en dos, tres meses, ahí es donde vamos a ver, si sí puedes enfrentarlo, la realidad es que, la economía, no, no da como para que la demanda, se reactive, como lo estaba, o como se esperaba, y tengan ese, esa liquidez necesaria, para poder enfrentar ese, pues esos gastos financieros, esos costos financieros, que van a tener, y se esperaba, por otro lado, que el gobierno, tomara medidas, que diera soporte a, a, pues a las empresas, en este sentido, por el lado de la banca central, si hubo, este, buenos, diré intentos, porque sigue, sigue habiendo incertidumbre, y por el lado de, de gobierno, pues no, no vimos prácticamente nada, y es algo que sí, este, tanto banca, como diversas instituciones, han criticado, hace un par de días, no, un par de semanas, estuve, viendo una conferencia, en la que participaron, los economistas en jefe, de, de Santander, me parece, y mencionaban esto, o sea, si no, si no hay una, si no hay atención, si no hay, este, alguna política, que apoye, no solo a los pequeños, a los pymes, esos créditos de 25 mil, algo que en realidad es soporte, y si no directamente a las empresas, al menos al sector financiero, para que pueda, este, enfrentar este, estos impagos que van a tener, entonces, íbamos a tener problemas, pero todavía no lo estamos sintiendo, son cosas que vamos a ver en dos, tres meses. tenemos que ir a corte, en la radio, y regresamos, pero seguimos aquí en Facebook, y la voy comentando. Ahí ya deben haber metido el corte, y bueno, pues sí, el tema ese, del apoyo monetario, que dio el Banco de México, incluso todavía no tiene eficacia plena, porque entiendo, que algunos bancos, están evaluando, cómo aplicar los créditos, hay, hay un segmento específico, para micro, pequeñas, medianas empresas, y cómo evaluarlo, y de nuevo, pues este, obviamente nos agarró mal parados, con este asunto. No sé si gustaría, que empezamos a transicionar el tema, ahora, qué viene hacia adelante, obviamente tendremos, una recuperación muy lenta, o quizá todavía el impacto, de la recesión, siga golpeando, en sentido negativo, y más adelante, venga la reactivación, pero de manera paralela, lo que podemos evaluar, para riesgos futuros, digo, tengo algunos años, viendo mucho el tema, de pensiones, y siempre decía, que la crisis de crisis, que venía para México, iba a ser la de pensiones, y no atendíamos las Afores, y no atendíamos las modificaciones, de una mejoría salarial, que permitiera aportar, más recursos, por parte de los empleados, pues cuando empezábamos, a envejecer nosotros, en nuestras generaciones, los de la izquierda, que veo, a Luis Enrique, a Memo, a mí, pues nos iba a empezar, a golpear durísimo, a la hora de que llegáramos, a retirarnos, y no hubiera dinero, con qué, aun cuando jugáramos, con el tema del IMSS, ley 92, y todos estos asuntos, tarde o temprano, el gobierno, no iba a tener dinero para ello, y luego, ya que vengan los millennials, y por menos, con las Afores, entonces, esa se pondría, que es la crisis de crisis, pero es una crisis, que vendrá en 10, 20, 30 años, y de repente llega esa pandemia, ¿no? A donde voy es, ok, conforme la recuperación, y quizá podamos hacer, algunos comentarios, de esta recuperación, o de esta, continua recesión, en los siguientes meses, paralelamente, que podemos hacer, para evitar los riesgos futuros, al menos, están un poco mejor preparados, a acontecimientos, en cierta medida, este, complejos, ¿no? Vamos a entrar ya, fue bien rápido el corte, en 15 segundos, pero, no sé si les parece, que vayamos guiándonos, un poquito así, en ese sentido, ¿no? Este, y hago aquí, rapidísimo el resumen, ahí estamos, estamos regresando, a 1300 de AM, y bueno, pues les decía aquí, en el corte, a los compañeros, de, comentar, bueno, viene, viene una etapa de recuperación, o quizá todavía continua recesión, y luego recuperación, pero, ¿qué deberíamos de ir trabajando, paralelamente, para evitar esto? Y doy dos ejemplos, el judicial, en ese momento, no podemos abrir los juzgados, y la justicia, aparentemente, no se considera como una actividad esencial, cuando, puede haber, una cantidad, N de injusticias, cometidas socialmente, en medio de esta pandemia, por las diferentes circunstancias, y no hay juzgado que te atienda, o solo en ciertas emergencias, muy específicas. Y, pues, están por reactivar, y lento, y ahí se hallan. Pero, pensar en juicios electrónicos, que hubiera exentado completamente la pandemia, no es algo que estamos preparados, financieramente, jurídicamente, aquí en el estado de Chihuahua, ya los hay a nivel federal, pero son los menos. Y, platicas de eso, con las autoridades, y te dicen, no, pues estaba interesante el tema, y lo vemos en unos años, ¿no? Y dices, bueno, y si se te replica un rebrote, o viene otro virus, en un futuro próximo, no vas a estar preparado. O sea, ¿cómo prepararte paralelamente con ese tema, que es fundamental? Otro ejemplo puede ser el financiero, ¿no? O, o el contractual en general. Ningún contrato en general tenía, ninguna cláusula, ya sea de arrendamiento, de banco, de lo que quieras, que hablara de, estas excepciones, que se han ido platicando, de, por ejemplo, los cuatro meses con los bancos, ¿no? Pero, realmente, los cuatro meses no van a ser suficientes, y muchas empresas van a quebrar, y van a entrar en insolvencia. En cambio, ¿cómo preparar nuestros contratos futuros, para esos efectos? ¿A dónde voy? Bueno, dentro de esta recuperación, ¿qué se puede trabajar en experiencia, con esta pandemia, y las pasadas circunstancias extraordinarias, que se han vivido en recesión, para mejorar las condiciones, que, que nos van a ayudar a enfrentar excepcionalidades, en el futuro, ¿no? No sé, Luis, si tú hayas visto alguna investigación, o hayas desarrollado algún trabajo, alrededor de temas, de riesgos, económicos, graves, ¿no? No, yo lo que creo que hay que estar muy pendientes, mira, lo cierto es que los efectos económicos, en todas las regiones del mundo, y muy en particular, entre México y Estados Unidos, no han sido, bueno, no han tenido una correspondencia cronológica, vamos a decir, Estados Unidos abre, inicia con el problema de la pandemia antes, y abre su economía antes, la economía mexicana empieza a abrir la penas, entonces, obviamente, son efectos distintos, también, hay que entender que la afectación, uno podría pensar, ¿se está afectando toda la economía? Bueno, sí, en general, sí, pero hay sectores, y hay grupos de población todavía más afectados, ahí es donde nosotros debiéramos pensar, obviamente, como un plan de emergente, que tiene que ver, como bien decía Carlos, con una política muy clara, muy, mucho más definitiva, en torno a la protección, a la prevención, y sobre todo al apoyo a empresas de diferentes tipos, pero también a grupos de población, sobre todo los más vulnerables, es decir, la economía no funciona solo con empresa como tal, o sea, no es la entidad, así, sin algo concreto, es una empresa que tiene empleados, y es una empresa que funciona con, y la economía funciona con población, y la población va a ser afectada, y los grupos más vulnerables, son los que en algún momento, pues también nos pueden dar a nosotros un viso, de qué tan profunda es la crisis, no solo económica, sino social, entonces, los programas, que es el que tengan que venir, tienen que estar atendiendo todos estos ámbitos, y no únicamente, por como tú bien dices, el financiero, que es importante, pero también todos los ámbitos que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con vulnerabilidad, que tienen que ver con problemas, ya incluso de falta de ingreso de población, y también por parte de la empresa, de falta de ingreso de las empresas, entonces, yo creo que sí, tiene que haber un programa mucho más específico, una vez tuvimos algo aquí en la edición de los martes, y hablaba yo, de que era necesario entender, que una cosa era un plan de emergencia, un plan inmediato, que tenía mucho que ver con medidas sanitarias, y medidas que inmediatamente trataran de rescatar a población vulnerable, y otra cosa era un plan de reconstrucción, y nosotros desde un principio pensábamos, que teníamos que tener el plan de reconstrucción ya, y nos accederábamos a decir, el gobierno no está haciendo nada, el gobierno no está, bueno, lo que ocurre es que son etapas, y los planes que tenían que ver con una emergencia, estaban realizándose, porque la población que inmediatamente más estaba afectada, era la que estaba atendiendo, ahora es cuando tenemos realmente que ver, qué es lo que quiere hacer el gobierno, es decir, ya entramos a lo que sería un plan, un plan de rescate y de reconstrucción de la economía, eso es distinto, entonces ahora sí, si el gobierno no tiene claridad, si no quiere hacer, vamos a decir, no vamos a esperar las recetas de otros países, pero lo que podría estar definiendo los gobiernos, tanto federal como estatales, ahí es donde vamos a ver nosotros, realmente, hasta dónde, hasta dónde quieren intervenir, uno, pero también hay que esperarnos al mes de junio, de hecho julio, para saber realmente cuál es la dimensión de la crisis, no tenemos nosotros idea, igualmente hay agencias, consultoras, organismos que están definiendo desde un 5 hasta un 15, 20 por ciento de crecimiento de la economía, lo cual es, bueno, hay un estudio que dice que el 89, 90 por ciento de las predicciones económicas no se dan, y mucho menos de tasas de crecimiento, eso es muy claro, entonces aquí lo vamos a ver nosotros también, entonces vamos a esperarnos a julio, a principios de julio, para realmente saber qué dimensión, y sobre todo qué sectores, tanto económicos como sociales, están teniendo esta afectación, para saber qué hacer rápidamente, dónde, dónde atacar, porque los recursos también son escasos. De acuerdo, Memo, tú cómo ves a las empresas que atiendes, a las empresas con las que tienes liga, que han sido capaces de reinventarse en un alcance, también en la perspectiva empresarial, de enfrentar esto, y de entender nuevos hitos a cumplir, ¿no? Pues sí, yo creo que aquí las empresas, como dicen, ha habido, o existen ahorita dos tipos de empresas, las que de alguna manera, pudieron seguir trabajando, o porque son esenciales, o porque aparentemente son esenciales, como inclusive el despacho contable, ¿no? Donde no pudimos cerrar, puesto que las obligaciones fiscales, no se detuvieron, incluso que ahorita, están llegando ya los requerimientos, de los pagos que se vencieron hace, 28 días, el día 17, hace 30 días, ya están llegando ahorita esos requerimientos, entonces, los tribunales, y los juzgados, quizás sí están cerrados, pero la parte del SAT, no está cerrada, en cuanto a las obligaciones, que deben de cumplir las empresas, que eso también fue un golpe, o está siendo un golpe muy duro, para las empresas, que al tratar de decir, ¿qué hago con la poca liquidez que tengo? ¿le pago el sueldo a mis empleados? ¿pago la renta? ¿le pago a un proveedor, para que me siga surtiendo algún tipo de mercancía? ¿o evito unas multas, o el que me esté molestando la autoridad, o me vaya a molestar el miedo que tenemos ahorita, porque al final de cuentas, la autoridad no ha dejado de estarnos amenazando, durante estos meses, que ya vienen las revisiones, que vamos a estar auditando, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas empresas que pudieron tener algún ingreso, algún flujo efectivo, pues tienen ahora ese problema, son muy pocas, es como una economía de guerra, donde hay algunos tipos de productos, que se están vendiendo, ¿no? Todos los que tienen que ver con la salud, las farmacéuticas y demás, servicios hospitalarios, médicos, que tuvieron un crecimiento, en algunos sectores, pero también hay otras, que están completamente cerradas, ahora Ciudad Juárez, sabemos que depende, que todos conocen en Ciudad Juárez, que dicen, ¿qué hay que hacer en Ciudad Juárez? Pues ir a comer, ir a un restaurante, o ir al lugar, porque eso son, aparte de la maquiladora, pues parte de nuestra esencia histórica, inclusive, pues es de los centros de espectáculo, los bares, los restaurantes y demás, ¿no? Y ese sector está completamente golpeado, y paralizado, con la reserva de los negocios, que se reinventaron rápidamente, y pudieron adaptarse, el otro día yo fui a comprar unos tacos, en una de esas cadenas, que son locales, pero que ha crecido a nivel, inclusive internacional, y les pregunto, ¿cómo les ha ido? Me dicen, no, dicen, ya los fines de semana, estamos vendiendo lo mismo, que vendíamos antes, porque el tipo de negocio, pues no vende cervezas, no vende nada, son tacos así, muy rápidos, entonces, hay negocios que se pudieron adaptar, pero hay otros que no, y hay algunos que les está costando, cabrón, mucha inversión, poderse adaptar, he tenido algunos clientes, que me dicen, pues lo que tenía yo para arrancar, cuando teníamos que, cuando tuviéramos que arrancar, ya me lo gasté, ya inclusive vendí mis vehículos, para poder pagar a los empleados, o mantener pagándole a los empleados, cuando abra, no sé con qué dinero voy a abrir, entonces, ¿qué sigue? Pues, seguirnos reinventando, yo lo comenté, en el programa del día lunes, tenemos que conocer perfectamente, el punto de equilibrio, en las empresas, disminuir nuestros costos fijos, y saber que, o sea, saber qué costos, que ahorita son fijos, los puedo ir convirtiendo, en costos variables, para que cuando tengamos, una emergencia como esta, que podríamos, podría repetirse en unos meses, o el siguiente año, o inclusive, ya vieron que en África, ya está surgiendo, otro virus diferente, y demás, entonces, a lo mejor, ahora sí, tenemos que tener planes de emergencia, ya escritos, para que podamos reaccionar, y si yo, como empresa, empiezo a cambiar, mis costos fijos, por costos variables, de la mejor manera, pues voy a poder enfrentar, estas crisis, con mayor agilidad, por otro lado, pues el gobierno, ahorita comentabas, bueno, lo primero, era enfrentar, con un plan de emergencia, sobre todo, sanitario, pero yo creo, que paralelamente, debieron de haber empezado, a visualizar, que esto iba a convertirse, en una crisis económica, y financiera, este, el gobierno, puede identificar, perfectamente, cuántos CFDI, se están generando diarios, cuántas operaciones, cuánto están facturando, las empresas por sector, el gobierno, tiene acceso a toda esa información, desgraciadamente, nada más la usa, en contra del contribuyente, pero él puede, puede identificar, perfectamente, la economía, este, cuánto está bajando, entonces, si se podría, ir trabajando, o se pudo, haber ido trabajando, en un plan de rescate, desgraciadamente, sabemos que, que la economía en México, el gobierno en México, fue de los países, a nivel mundial, que menos, la ha invertido, para rescatar a las empresas, el problema es que, pues, sabemos también, que las empresas, micro, las pymes, pues, somos la mayor, la mayor cantidad, de empresas en el país, las que más empleos generamos, pero vamos a hacer las más golpeadas, entonces, sí, es una tarea, bien difícil, para los empresarios, pequeños y medianos, el salir, avante de esta, de esta crisis, en la que estamos. Bien, Tania, nos queda como un, un minuto, para el corte, pero no sé, en la perspectiva de innovación, que ven ustedes, para con respecto a como, dos minutos, me está dando Arturo. Sí, pues, yo creo que, dentro de las cosas negativas, que se han visto, han surgido cosas positivas, evidentemente, ahorita, como comentan, el tema de que, todo lo que tenga que ver, con venta de productos médicos, o elaboración de productos médicos, ahorita, pues, está, este, explotando, de cierta forma, en temas de, de tecnología, a lo mejor, en impresión 3D, antes era un tema, que no todos entendían, y todos escuchaban, y ahorita, con la creación de caretas, creo que, hay mayor población, que sabe de esto, y creo que, también, una de las situaciones, que ha favorecido, de cierta forma, se podría decir, el cierre de frontera, actualmente, con el paso, es que, evidentemente, habían personas, que necesitaban comprar, cosas básicas, en, en la ciudad fronteriza, y, actualmente, están surgiendo, estas, nuevas plataformas, en línea, en donde están, vendiendo los productos, y que si, anteriormente, ya las habían tratado, de impulsar, y no habían tenido, a lo mejor, respuesta, actualmente, antes, han salido a la luz, y se están empezando, a dar a conocer, entonces, creo que es un área, de oportunidad, porque, pues, es evidente, que muchas cosas, que consumimos aquí, en Juárez, pues, no eran aquí, en Juárez, entonces, creo que, es, es un área, de oportunidad, para las personas, que quieran, comenzar, o, o desarrollar, algún negocio, o implementarlo, las plataformas, en línea, ahorita, han sido, pues, un éxito, ¿no? De cierta forma, van creciendo, de una forma, que no se había visto, anteriormente. De acuerdo, vamos a corte, rapidísimo, en la radio, y regresamos. Y, debe de ser, más o menos un minuto, entonces, este, no sé si quieran ir, ideando, una particularidad de cierre, en donde podamos comentar, bueno, qué, qué preveemos, qué consideramos, y obviamente, con el, con la salvaguarda del Ceteris Paribus, que asumo, planteaba Luis, cuando decía, que pues, nunca latinamos a ninguna, de los pronósticos, ¿no? ¿Es que pronunciar montos, o sea, un porcentaje o algo, qué creemos que viene, en el contexto de las actividades, que cada uno realiza, y la experiencia, que han tenido, pues, en las entrevistas, que hemos desarrollado, ¿no? Una cosa así, podríamos ir comentando, hacia el cierre, ¿no? Si quieren, empezamos con Ana, que también tiene poquito, ahí en el IMEF universitario, pero, este, pues, hay algo de experiencia, en los eventos. No, no me hagas cara, de que no. No, pues, este, ciertamente, se me hace, que, esta época, de la pandemia, sí es algo difícil, pero, como mencionaste al inicio, no es, como que, un momento en el que estamos tan mal, porque, si comparamos Juárez, con lo que es otros municipios de México, por ejemplo, Quintana Roo, Quintana Roo, perdió alrededor de, cien mil empleos, formales, entonces, creo que, pues, gracias a que somos fronteras, nos encontramos, en, un lugar, podría decir, privilegiado, a pesar de, este panorama, tan, funesto. Muy bien, todavía estamos en el aire, en el corte, ¿eh? Memo, se tuvo que retirar, tiene una junta, entonces, este, pues, le agradecemos ahí, su participación, ya nada más, entramos, ¿entramos? Todavía no. Ah, quería comentar, este, pues, hace cinco, seis meses, hablábamos de nuestras expectativas, y las de las diferentes instituciones, respecto al crecimiento, y, pues, estaban como al uno por ciento, ¿no? Y, el doctor Gutiérrez, abogando mucho, por el gobierno actual, este, que, ahí vamos al aire, ahí vamos al aire, ¿eh? Ahí vamos, entonces, si quieres, déjame, le doy la palabra a Ana, de lo que comentaba, para que hagas tu comentario, Ana, al aire de la estación de radio, de la experiencia, y de la expectativa que puedas tener hacia adelante de esto, ¿no? Ok. Adelante. Este, pues, ahorita, como mencionaba, en el tiempo que estábamos hablando de Facebook Live, a mí me parece que nosotros, como ciudad fronteriza, estamos teniendo como que parte, una experiencia mala, porque somos el municipio que tiene más tasa de letalidad, pero a la vez siento que en el área de la economía, no nos está pegando tanto, dado que, como ya comentaba anteriormente, Ciudad Juárez, a comparación de otros municipios de México, por ejemplo, Quintana Roo, que ha perdido alrededor de 100 mil empleos formales, esto no nos ha pegado tanto a nuestra ciudad, que solamente ha perdido alrededor de 5 mil, entonces, pues, sí somos como un poco afortunados, a comparación de otros municipios. De acuerdo. Carlos. Sí, Alejandro, comentaba algo muy cierto que dijo el doctor Luis, hace un momento, sobre las predicciones que pudiésemos llegar a realizar, pues, hace 5 o 6 meses, jamás nos hubiera pasado por la mente, tasas negativas del 8%, 8.5%, y actualmente lo que vemos como una realidad, sin saber aún cuál va a ser el fondo de esta recesión que estamos enfrentando. Cuando se habla, como lo decía, si va a haber una recuperación UV, si va a ser como una palomita de Nike, yo creo que primero tendríamos que enfocarnos en ver hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser el fondo, cuál va a ser la posición en la que vamos a terminar, y cuáles van a ser las políticas públicas que van a implementar el gobierno, y ahí es donde podemos empezar a tratar de prever cómo nos vamos a recuperar. La entrada, como lo vemos ahora con medidas nublas en diferentes ámbitos que nosotros consideramos, ya hemos mencionado como importantes, nuestra recuperación va a ser sumamente lenta. Yo lo veo y lo he escuchado en diferentes medios y a través de diferentes personas, entre ellos el presidente de la Revolución Federal, que la recuperación va para mediados del año que entra para finales, y para volver a estar en los niveles en los que estábamos antes de la pandemia, si son dos, tres años. Yo me aferraría a eso, diría todavía este año va a ser muy, muy, muy débil la economía, el siguiente vamos a empezar a ver. Yo creería que un 1% sin mucho, y hasta dentro de dos, tres años una tasa normalizada, a lo que era nuestra vieja normalidad. De acuerdo. Tania, no sé si quieras comentar la perspectiva, también incluso no solo de tu experiencia en particular como empresario, sino también en Utec, ¿no? Lo que comentan. Taisel Mutz. Sí, yo creo que para nosotros ha sido una experiencia de cierta forma que ha impulsado la iniciativa de Utec, porque es evidente que ahorita los padres de familia se dieron cuenta de la importancia que tenemos todos, generales, niños, jóvenes, adultos, de capacitarnos en temas de tecnología. Entonces, pues ahora sí que nosotros somos un medio de difusión y de incentivar y motivar a la población en enfocar sus esfuerzos también, de cierta forma, en capacitarse en estas áreas, aunque su operación o aunque su actividad laboral no se vea directamente afectado con temas tecnológicos. Pero creo que siempre debemos estar al pendiente cuáles son estos temas que nos afectan o nos ayudan en el área en el que nos desarrollamos, porque es evidente que la tecnología va avanzando constantemente. Y ahorita creo yo que en cuestión de temas de hijos, muchos padres de familia sí se vieron con las dificultades de integrarse con las plataformas digitales para poder, ahora sí que darle seguimiento a las clases, ¿no? Entonces, por parte de Utec, creemos que es algo que de cierta forma nos ayudó a que la comunidad entendiera y entrara en conciencia en este tema. Bien, Luis Enrique, perspectiva, ¿qué viene? No, yo creo que evidentemente hay crisis, no lo veo de otra forma, evidentemente hay decrecimiento, pero también tendríamos que esperarnos un poco a ver cuál es la capacidad, incluso de gasto que tiene el gobierno. Bueno, hasta ahorita pareciera ser que las bases de sus ingresos pues todavía están relativamente estables y por lo tanto su capacidad de gasto pareciera ser que se va a mantener. Hay que estar muy pendientes de eso. La tasa de interés, no creo, francamente, empieza a estar en esa zona en donde las tasas de interés tienden a ser muy neutras, tienden a tener poca efectividad, sobre todo por el grado de incertidumbre que hay en las economías. Seguirán, podrán bajar un poco, pero ya veremos que van a tener cada vez menos efectividad en ese sentido. Yo lo que sí estaría, pondría nada más sobre la mesa, es la cuestión local. Estamos pensando cómo va a intervenir el gobierno federal, cómo va a intervenir en gasto, en apoyos, pero qué viene, es decir, cómo los recursos locales, los agentes locales van a transformar la economía local. Porque crisis tras crisis, nos damos cuenta que estábamos dependiendo, sobre dependiendo de una actividad que luego nos deja muy vulnerables. Entonces, a ver si ahora sí entendemos con toda claridad cuál es el papel de la tecnología, que tenemos que incorporar tecnologías, no seguir siendo, manteniendo las ventajas competitivas a partir de mano de obra barata, que es lo que hemos hecho durante 50 años. Creo que ahora sí tendríamos que pensar mucho mejor en una mejor coordinación del sector público, sector privado, sector social, en torno a un nuevo modelo de desarrollo para la ciudad. Por más que intervenga un gobierno federal, mientras los agentes locales no se pongan de acuerdo, tengan un proyecto de largo plazo, cualquier nueva crisis, menor o mayor, seguirá afectando a la ciudad, como ahora nosotros estamos viendo bien unos afectados. Necesitamos tener mejores bases para responder ante cualquier tipo de crisis. Asimilar la tecnología, como lo planteaba Tania, requiere de procedimientos. En el derecho, en los últimos 7, 8 años, se han hecho algunas leyes que nos han obligado a los agentes económicos a cumplir ciertos procedimientos. Llámese la ley antilavado, los mecanismos fiscales cada vez modificados y nuevos, ley de datos personales, bla, bla, bla. Y sobre todo en una cultura como la mexicana, que lo he dicho mucho en el programa, no tenemos la cultura de documentarnos. Nos está obligando esas leyes, esa asimilación a la tecnología, los procesos educativos que ayer ustedes, Luis Enrique, lo dedicaban con Javier Martínez sobre la adaptabilidad de nuestros sistemas y programas educativos a las necesidades del mercado, a las necesidades del hoy en la sociedad. Y bueno, pues todo eso yo creo que va a tener que forzarnos. Y ahora ya con la pandemia encima, como lo dices, Luis, a repreguntarnos a los agentes económicos, en las instituciones locales, al menos en las locales, oye, ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué cambios o modificaciones culturales tenemos que realizar para afrontar lo que venga? Ya sea que venga otra pandemia o otro tipo de riesgo, lo que gustes, pero ciertamente hacer una reestructura de la manera de conducirnos. Y claro, eso nos llevará probablemente a desechar algunos modelos de negocio que ya no sean útiles o no sean funcionales y adaptar otros. Pero sí se exige un cambio cultural en la manera de ejercer nuestras vidas que se traducirá en nuestra economía, en nuestra relación social, etcétera, etcétera. Digo, se habla mucho de que ya nunca vamos a regresar a esa normalidad antigua que decía Carlos. Porque sí, quizá haya cambios en la conducta individual, pero también hace 100 años la gente traía cubrebocas e iban a los partidos de fútbol y un día dejaban de cubrebocas y yo no recuerdo en mi vida que me haya alguien pedido traer cubrebocas más allá de un hospital. Entonces, habrá cosas que sí regresen y otras que seguramente no. Pero yo creo que, como bien lo dice Luis Enrique, tenemos que aprender de esto para saber enfrentar los diversos escenarios que vengan hacia adelante a partir de estos elementos que se nos han ido implantando por ley, por fuerza, por lo que quieras, pero fundamentalmente apuntalado hacia algo más sólido, hacia adelante. Yo creo que nos queda más o menos cuatro minutos. Les pido un minuto de conclusión que me puedan regalar. Ana, si gustas empezar. Tienes el mudo. Bueno, pues en conclusión, todo lo que hemos estado hablando es muy cierto y más que las políticas públicas se lleven a cabo en el gobierno, lo más importante, pues va a ser las decisiones que se tomen las empresas para que tengan buenas bases financieras y sobre todo que sean sólidas, ¿no? Y que hay empresas que ni siquiera tienen, pues como lo habíamos comentado, registros contables. Entonces, pues ya que se me preocupan un poco más por el ámbito financiero. De acuerdo, Carlos. Comentar que estoy de acuerdo con lo que comentaba el doctor Luis. Este no es nada más ver el tema empresarial, es ver que se tienen que, que tienen que mutar, tienen que mejorar para poder enfrentar estas condiciones. Y pues sí, los que sobrevivan al final del año, ténganlo por seguro todos que van a adoptar medidas y van a implementar en la medida de sus posibilidades las diferentes tecnologías y van a buscar mejorar. Pero el grueso de la, de los empleadores de Ciudad Juárez y York van a seguir siendo los mismos, ¿no? La maquiladora. Excelente. Tania. Pues, básicamente, ahora sí que, como representante de UTEC, motivar a la población de capacitarnos en temas de tecnología. Creo yo que fuimos una de las personas o de las áreas en las cuales menos sufrimos estos cambios porque, evidentemente, todo mundo quería digitalizar sus procesos, querían trabajar a distancia. Entonces, creo yo que comenzando a desarrollar talento aquí en la región puede ser que nos genere menos impacto en algún futuro si existe una crisis similar o de estos temas de salud, ¿verdad? Luis. Bueno, muy rápido, solo esperar que todos quienes tienen algún grado de responsabilidad, tanto pública, pero finalmente social, en esta etapa, pues sean conscientes, conscientes no solo del problema, de la dimensión del problema, muy en particular el gobierno federal, el gobierno estatal, que sí dimensionen los distintos ámbitos y profundidades del problema, pero también de la necesidad de cambios, cambios reales. No podemos decir vamos a hacer los mismos, no podemos decir vamos a tener el mismo modelo, no podemos decir vamos a seguir trabajando igual. Necesitamos reales transformaciones porque esta crisis es una de muchas que vienen ya y que son globales, es decir, no, y que tienen que ver con económica, no solo sanitaria, sino ambientales. Entonces vienen muchas crisis y ahora sí el problema, el tema es global y tenemos nosotros que estar preparados. Hablamos mucho de que queremos ser una ciudad global, eso es mentira, no somos una ciudad global, estamos a la cola de la globalización, necesitamos ponernos nosotros como una ciudad global y necesitamos transformar la ciudad y plantear un nuevo esquema de desarrollo. Excelente. Muchachos, muchísimas gracias. Se nos acaba el programa. A mí me resta agradecerle a todos en la audiencia por atendernos, a quienes nos conocen desde hace 17 años y a las estaciones de grado que en su momento nos hayan apoyado y ahora en Radiorama, por supuesto, Ricardo Chávez Carvacal, Berenice Aguilar, Arturo Galarza que está ahí en controles, Felipe Galán dice que ahí estaba, pero estaba comiendo, así que no entró. Pero lo cierto es que le agradecemos también que nos apoya recurrentemente. Carlos, a ver si se anima a regresar a participar más con nosotros. Tania, muchas gracias por el equipo de UTEC, por todo el apoyo. Y a los grupos de Inmefio Universitario también, por supuesto, muchísimas gracias. Ahora le tocó a ti y Ana representarlos, pero también está Lizeth Flores de Tec de Juárez. Y bueno, por supuesto, Luis Enrique, muchísimas gracias por tu apoyo. Y a Manuel. Gracias a ustedes. Por seguir contando con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a la audiencia. Y pues nos escuchamos mañana. UTEC estará en punto de las cuatro. Yo no invito a mantenerse aquí sintonizado en Solo Negocio Radio. Que la pase excelente. Muchas gracias. Bien, ahí ya salió la radio. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Andro, felices de 17 años. Gracias. Qué joven se ve. Felicidades. Hasta luego. Hasta 17, ¿verdad? Hasta luego. Ándale, pues, muchas gracias. Estamos en comunicación. Bye. Bye, Ana. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.